¿Qué somos? ¿Discapacitados? ¿Diversos? Se lo voy a preguntar a un gran amigo, Javier Romanach. Javier, eres pensador, escritor, activista por derechos humanos y siempre que hablo contigo hablamos de la misma pregunta. Espero que hoy por fin me resuelvas. ¿Qué somos? ¿Personas con discapacidad o diversos funcionales? Pues, Javier, yo creo que la respuesta es que queremos ser. Es decir, personas con discapacidad, discapacitados, es como nos han definido siempre los demás. Entonces, en cuanto a algunos nos hemos puesto a pensar, nos hemos dado cuenta de que eran ellos los que nos definían por lo que no podíamos hacer, por las capacidades que nos faltan. Pero ellos a sí mismos no lo hacen. Ningún ser humano vuela y no ninguno se llama ser discapacitado volando. Pues son ellos los que nos han definido. Cuando nosotros nos hemos empezado a definir nosotros mismos desde nuestra propia realidad, nos hemos dado cuenta de que lo único que nos pasa es que somos personas que funcionan de una manera distinta a la media estadística de la población y de ahí el término diversidad funcional. ¿En realidad todos tenemos capacidades diferentes? Es más profundo, porque si nos empezamos a definir por nuestra capacidad y a valorarnos por nuestra capacidad, ¿qué ocurrirá cuando no las tenemos? ¿Qué ocurrirá cuando tenemos Alzheimer? ¿Qué ocurrirá con las personas que parece que no tienen ninguna capacidad? Entonces, huimos de la valoración de la persona por su capacidad porque no creemos que sea lo relevante para un ser humano. Lo relevante para un ser humano es simplemente ser humano y las vidas de todos los seres humanos deberían valer lo mismo y todas las personas, independientemente de su diversidad, deberían tener los mismos derechos en esta sociedad. Totalmente de acuerdo, Javier. La piedra angular de todo tu contenido, de toda tu filosofía, es la libertad. Bueno, libertad es una especie de acrónimo que resume toda la filosofía que hemos desarrollado estos años, que es dignidad y libertad en la diversidad. Y lo que viene de acir a todo el mundo es que todos somos diversos a lo largo de la vida. Desde pequeños hasta mayores tenemos una diversidad funcional propia, inherente a ser humano, y que en el momento que reconozcamos esa diversidad que nos lleva a ser frágiles, quizá empecemos a construir una sociedad más libre y más digna para todo el mundo. A nosotros no nos pasa nada, que no le pase a cualquier ser humano en cualquier época de su vida. Es el mundo el que está construido para un prototipo de ser humano que no existe. Porque ningún ser humano nace caminando, te recuerdo, y muy pocos mueren caminando. Y en ese camino caminamos a ratos. Cuando dormimos tampoco caminamos, es decir, que al final caminamos, caminamos, cuando caminamos un poquito, y además luego estemos todos por escalones. Entonces es un error fundamental de la concepción que tenemos de nosotros mismos. Ya no tú y yo de mí, sino todo el mundo de ese mundo. Y todos tenemos que hacer algo. Nosotros creemos que si te mueves tú, el mundo se mueve contigo, y tú has creado el foro de vida independiente, donde os movéis también bastante. Lo primero que tengo fue pensar. Es decir, ¿qué ahora hacemos? ¿Y a dónde vamos? Entonces estuvimos leyendo, estudiando, debatiendo mucho, y quizás lo más importante que hemos hecho nosotros es, en cuanto hemos tenido más claro, y ha sido más bonito, y nos ha gustado más nuestra manera de decidirnos, hemos encontrado más energía para movernos. Es decir, somos muy pocos, nos movemos mucho. Pero porque tenemos la convicción vital de que trabajamos con la construcción de una sociedad mejor para todos, no para nosotros. Y para toda la diversidad. Es decir, esto no es una cuestión de sillas de ruedas, de lengua de signos, de ceguera. No, no. Esto es una cuestión de toda la diversidad humana. Debe estar contemplada en la sociedad. ¿Y qué es el pensamiento bioético, Javier? Uf. A ver, quizá una de las preguntas más importantes, y el motivo más importante por el que yo entré en esto, y por el que tuve que empezar a pensar, fue que descubrí que en esta sociedad, si yo fuera a nacer así, tendría muchas más posibilidades de ser abortado que otra persona. Que fuese normal, entre comillas. O que cumpliera el prototipo estético. Entonces, mi reflexión fue, si no quieren que nazcamos, o prefieren que no nazcamos, difícilmente durante nuestra vida vamos a alcanzar la igualdad. Entonces, todo este pensamiento que tiene que ver con temas cruciales de la vida, como el aborto, la selección embrionaria, la eutanasia, la eugenesia, y todos estos temas que te andan por casas. Bueno, pues, para mí resultaron cruciales. Es decir, si no resolvíamos o no construíamos un pensamiento de antes de la vida y de al final de la vida, nunca podríamos tener en el consecuente la igualdad de oportunidades. Entonces, lo que hemos hecho ha sido desarrollar pensamiento bioético para poder defender nuestras posturas. Mi postura es muy sencilla. Nazcas como nazcas, te lo decía en una campaña, seas como seas, eres bienvenido. Y más te conviene, porque es que seas como seas, luego al final, acabarás siendo toda cosa. ¿Y cuál es tu postura acerca de la muerte digna? Bueno, yo creo que la muerte digna debe ser el colofón a una vida digna. Es decir, primero dame una vida digna que no tengo, porque no tengo los mismos derechos que los demás, ni mi vida, ¿vale? Igual que tengo los demás, y cuando tenga una vida digna, el colofón de una vida digna es una muerte digna. Esto de empezar a construir la casa por el tejado, es decir, no, no te preocupes, vida digna no te voy a dar, pero te voy a poner una ley de muerte digna, marca no el de. No, mire, no. Debe usted a todos, debe a todos, a toda la sociedad, a la persona mayor, al niño, al niño con autismo, a la persona adulta con síndrome de Down, al que tenga una tetraplegia, al que es sorda, debe usted las herramientas para llevar una vida digna en esta sociedad, y luego hablamos de muerte digna, y yo creo que tampoco hay, si no hay muerte digna, no hay vida digna, pero al final, o sea, primero hay que poner la vida digna, y el colofón de una vida digna, es la muerte digna. Siempre que hablo contigo, me gusta mucho, pero me dejas un poco descocetada, pero me encanta hablar contigo, muchas gracias Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, por dar un espacio filosófico, un programa tan importante, muchas gracias. Alguien que sabe muy bien, como seguir adelante, y triunfar, es Danaís Báez.